En Damaquiel se presenta un fenómeno natural que se asocia al diapidismo del lodo. Es un fenómeno que se presenta con un tiempo muy espaciado. Es un fenómeno natural que consiste en el ascenso de un nivel de lodo de una parte muy profunda a una parte más superficial, que es el mar. Entonces sale ahí un material que es arcilloso, un material que se concentra durante alguna época, durante algún tiempo y se mantiene ahí formando lo que la gente denomina una isla. ¿Esto por qué se da? ¿Este fenómeno? Este fenómeno natural se da por el ascenso de un material que se encuentra a grandes profundidades. Es un material arcilloso, un material que se encuentra constituido de rocas, de clastos, en algún momento tiene conchas marinas y ese material por diferencia de presiones asciende y se concentra, generalmente asciende por unas geoformas que se denominan unas fallas geológicas, asciende y se concentra en el nivel del mar. Se expande ese material y es lo que nosotros conocemos como la isla de Damaquiel. Y digamos, ¿por qué se da este material arcilloso? ¿Qué podemos encontrar allí debajo? Digámoslo así. Ese material arcilloso se formó hace mucho tiempo, si nos devolvemos en la época geológica, pues se formó en el terciario, fue un material que estaba anteriormente sometido a unas grandes presiones y hoy ese material por unos elementos que se llaman las fallas geológicas o unas fisuras, él asciende ese material y se deposita en la zona del nivel del mar. Si nosotros miramos bajo el nivel del mar, vamos a encontrar una estructura, una estructura geométrica que es lo que se conoce como un diapiro de lodo. Ese diapiro de lodo tiene una forma cónica y contiene una boca principal que se denomina un cráter. Por ahí es donde sale extruido el material arcilloso. ¿Por qué no lo vemos en otras épocas? Porque el oleaje permite dispersa el material arcilloso y lo lleva a otro sitio. ¿Por qué vemos en este momento una isla? Porque el material que salió es tan abundante que nos permite una formación, ver ese material arcilloso al nivel del mar. Lo que tenemos en Damaquiel es un volcán de lodo. También tenemos en la zona terrestre, nosotros tenemos otro tipo de volcanes, que son los volcanes de lodo también, pero que están en zona terrestre. Aquí en el caso de Damaquiel tenemos un volcán que está en el mar. ¿Cuándo fue la última vez que se pudo evidenciar la formación de esta pequeña isla? Mire, los registros cuentan que en 1992 coincidió con el fenómeno de sismos de Murindo, se tuvo una coincidencia y se presentó una erupción del volcán en Damaquiel. Entonces la gente, los reportes históricos mencionan que en ese momento se formó una isla muy grande que contenía material arcilloso, contenía rocas, contenía unas piedras brillantes, menciona la gente, la gente menciona que contenía unas piedras brillantes que parecían oro, pero en términos generales es un material que se denomina pirita. Gracias.